Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de actitud frente al dolor. Ninguno de nosotros en términos normales quiere experimentar dolor. Por eso acudimos al médico o a la farmacia en busca de medicamentos que nos curen la enfermedad o por lo menos que aminoren nuestro dolor. Cuando estas afectaciones son del alma, consultamos al psicólogo o al consejero en procura de hallar alivio. Sean dolores físicos o emocionales, la más sabia elección es acudir primero a Dios. Cuando estamos en angustia, existen tres posibles formas de orar. Primero, podemos orar que Dios nos dé un escape del dolor. Eso es normal. Segundo, podemos orar que Dios nos dé la energía para sobrellevar el dolor. La tercera y última forma de orar es pedirle a Dios que emplee el dolor en nuestras vidas para nuestro bien y su gloria. Si oramos escapar de nuestro dolor, entonces vemos el dolor como nuestro enemigo. Si oramos energía para sobrellevar el dolor, entonces el dolor parece ser un amo. Pero si oramos que nuestro dolor sea empleado o utilizado, lo vemos como nuestro siervo, como un instrumento. Somos capaces de encontrar la gracia de Dios para gloriarnos en nuestras debilidades, para que el poder de Dios sea manifestado en nuestras vidas. Con lo dicho, no me refiero a evitar acudir al médico y consumir medicinas cuando estemos enfermos. Eso es extremismo. Raya con la irresponsabilidad. Si está enfermo, acuda al médico. Lo que pretendo es que cada vez que estemos enfermos de nuestro cuerpo o alma, o si el que padece es algún miembro de nuestra familia, no corramos apresuradamente, no nos desesperemos, sino que busquemos que la voluntad perfecta de Dios obre en nuestras vidas o en las de nuestros seres queridos. Es en esos momentos de dolor cuando comprendemos cuán débiles somos. Son amplios los testimonios de personas que doblegaron su servicio al hallarse en un periodo de dolor. De lo contrario, nunca se hubieran doblegado ante el Santo Dios. Le aliento para que en sus periodos de dolor aprenda a conocer más al Señor, a experimentar su cuidado y amor. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 28 dice Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Conozca más de la Biblia, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org Whatsapp, más 57 311 830 4162 Suscríbase a nuestro canal de YouTube Hasta la próxima Bye